¿Cómo están? Nos encontramos con el actual campeón del IRT 450 años de Córdoba. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Rossi Lautaro. Y actualmente también se encuentra, bueno, participó, digamos, del blitz con amigos. ¿Cómo te fue? No me fue muy bien estas últimas, pero bueno, el blitz es complicado, por ahí tenés posiciones ganadas que no podés finir, te colgas piezas y bueno, lo normal, ¿no? En cualquier blitz. Creo que saqué 4 puntos de 7, pero bueno, bastante... Las últimas colgué todo. Pero bueno, está bien. Claro, eso es lo que tiene el blitz, que puedes tener una posición ganadora, pero te quedas sin tiempo y se acaba la partida. Sí, sí, o te complicas solo por ahí, ¿viste? Claro, es como quieres jugar lo más rápido posible. Puedes colar piezas todo el tiempo. Si entraba una apertura por ahí que no conocés mucho también, entraba con desventaja de tiempo muchas veces y bueno, se complica. Claro, puede pasar. Bueno, ¿hace cuánto tiempo te dedicaste al ajedrez? Y arranqué a los 13 a estudiar. Yo arranqué, tipo, aprendí a jugar a los 6 años a mover las piezas, pero realmente como a los 13 cuando arranqué a estudiar y eso, digamos, ¿no? Bueno, y a competir también, competir. Claro, sí, sí, a los 13 más o menos jugando a los Evita, a los Nacionales, o a cada tanto. Fue un nacional, creo. Y nada, siempre ahí compitiendo. Yo soy de Chubut, compitiendo allá en la provincia, ¿no? Desde siempre. Sí. ¿Y en Córdoba hace cuánto estás acá? Y en Córdoba estoy hace 7 años, más o menos. Hace 7 años, así que siempre jugando acá en el club. Ah, ¿eres socio del club actual? Sí, sí, sí. Sí, hace rato estamos acá en el club, siempre tratando de participar en todos los torneos que se pueda. Sí. Bueno, este justamente fue el primer IRT que pude participar porque en los anteriores no tuve tiempo o problemas personales, no más que no pude participar en los anteriores. Oh, o sea que el primer IRT lo ganaste bien ahí. Sí, sí, sí. Por ahora 100% efectividad. Pero bueno. Bueno, a través del ajedrez conociste varias amistades. Sí, sí, sí. La mayoría de mis mejores amigos prácticamente son todo ajedrez. Y por ahí tengo más compañeros de la escuela allá del sur, que esos ya son por otro lado, pero la mayoría de mis amigos son todo ajedrez. Bueno, ahí justamente el torneo de este IRT fue el triple empate y el que salió segundo y el que salió tercero son amigos míos, que siempre nos juntamos a jugar y entrenar. Y nada, estuvo bueno eso que los tres quedamos ahí en podios. Eso estuvo muy bueno. Así que nada, muy contento también por los compañeros. ¿Actualmente tienes Elo Feeder? Sí, sí. Ahora con el torneo este creo que lleva a los 1900, con lo justo, 1900 y algo. Estaba en 1860, por ahí. Pasa que fui a jugar justo una semana antes de este torneo, fui a jugar en Santa Rosa, que subí un par de puntos también. Entonces con este ya llegaría a 1900, 1908, por ahí. Perfecto. Bueno, ¿qué planes tienes para el futuro con el tema del Elo? Sí, mi idea es por lo menos intentar llegar a los 2000, si es posible este año, pero es muy complicado. 100 puntos de Elo me faltan todavía, pero bueno, a corto plazo es... O sea, si puedes un título o algo, estaría genial, ¿no? Pero bueno, falta tiempo todavía. ¿Algún saludo que quieres mandar? No sé, saludo acá a los compañeros del club. Y nada, bueno, por ahí si lo veo algún amigo del sur allá también. Ojalá que sí. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le puedes dejar a los nuevos jugadores? Qué sé yo, que por ahí tengan preparada su apertura, porque hoy en día hay mucha preparación de apertura, hay mucho material, entonces cualquier jugador, por más... por ahí que no tenga mucho de él o que no tenga mucho nivel, suele jugar bien la apertura, entonces hay que salir bien de la apertura y bueno, tener bien preparados los finales, medio juego, bueno, en general, ¿no? Es importante. Pero por lo menos tener un repertorio sólido para las primeras movidas, cosa de no estar peor las primeras movidas, viste, que muchas veces pasa. ¿Y recomiendas mejor estudiar aperturas o finales? Por lo menos tenés que tener una base de finales, tenés que saber de muchos finales básicos y la oposición, temas así que uno tiene que tener que controlar bien por lo menos los finales básicos y ya empezás con la apertura, ¿no? Los finales son muy importantes porque a veces podés salvar medio punto, podés estar en una posición peor si tu rival no sabe jugarlo bien, poder rapar ahí unas tablas, son importantes siempre los finales, pero bueno, hoy en día la apertura también juega mucho. Sí, exacto. Con mucha preparación, sí, sí. Bueno, agradecerte tu presencia, Lautaro. Bueno, muchas gracias.